Y sabor amargo nos deja la Copa Davis. En un dramático partido, el chico Garín no pudo frente a Giraldo, el número uno del equipo colombiano, y Chile perdió por 3 a 1 la serie frente al equipo cafetalero. Pablo Ramos ya está en el que debe ser su último informe desde Medellín para contarnos lo que pasó en una jornada conflictiva por el público, por los problemas del Chino Ríos, por la lluvia y por la derrota de Chile. Pablo, adelante. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Fue un partido encendido, tanto en las tribunas como en la cancha. En un encuentro donde Cristian Garín, el número uno de Chile, comenzó ganando el primer set. Luego pudo remontar el tenista local Santiago Giraldo, y cuando marchaban en la cuarta manga, 3 a 0 arriba, Cristian Garín, vino la lluvia, que se hizo cada vez más intensa y eso llevó al juez del partido a tener que suspender el encuentro por largos minutos. Eso terminó beneficiando a Santiago Giraldo, que se encontraba desgastado físicamente, mientras que Garín, que venía subiendo su nivel, sufrió un parón. Regresaron tras la pausa. Finalmente Garín pudo ganar en la cuarta set y en el quinto y definitorio, en una set demasiado tenso, finalmente Santiago Giraldo se queda con el partido y la serie para Colombia acá en Medellín. Pasemos a escuchar declaraciones postpartida. Con 20 años es difícil a veces jugar un quinto set en una Copa Davis de visita, haciendo que todo el público obviamente se entiende las ganas que tenían de que el equipo colombiano ganara, pero es difícil. O sea, creo que hoy crecí mucho como jugador, creo que gané mucha experiencia, pero igualmente eso no me quita el dolor que tengo, que siento por dentro, pero siento que esto va a ser un gran paso para todo el equipo. Y el punto polémico de la jornada estuvo en el sector de la Barra Chilena, atrás de la banca de la Delegación Nacional, donde estaba ubicado Marcelo Ríos, el subcapitán de este equipo de Copa Davis, que estuvo durante todo el encuentro gritándole cosas a Santiago Giraldo, tratando de calentarlo, de sacarlo del partido. Y en un minuto se vio encontrado envuelto en una trifulca con hinchas colombianos en un episodio que incluso se podría haber ido a las manos. Tuve que intervenir un guardia, la policía, que incluso pensó en algún momento en sacar a Marcelo Ríos de acá del estadio, pero él dijo, está bien, me voy a calmar. Pasemos a escuchar declaraciones de un testigo que estaba al lado de todo este entuerto, de esta trifulca protagonizada por el tenista nacional, el ex número uno del mundo. Y atención con lo que dice Santiago Giraldo respecto a las críticas, a las burlas que le realizó Marcelo Ríos durante el encuentro. Un hincha colombiano pasó y él le hizo zancadillas, le metió el pie y pues ahí fue que empezó el problema. Llegó la policía, ¿pudiste escuchar qué fue lo que le dijo al chico? Sí, que no, que el otro lo había empujado y bueno, la verdad es que ella venía desde mucho antes, porque pues en los saques estaban interrumpiendo y estaba muy caliente el partido. Fue un número uno increíble y por lo personal pues él no ha encontrado, está dormidito digamos en esa mala leche y mala energía del mismo, pero seguramente está muy solo y quizás necesita un poquito de ayuda para que él se encuentre mejor, porque seguramente adentro debe haber una gran persona con un gran potencial. Durísimo Santiago Giraldo contra Marcelo Ríos, no se llevan bien hace bastante tiempo. Bueno, en definitiva Chile termina perdiendo por 3 a 1 la serie, no se va a jugar el quinto punto de esta confrontación y Colombia va a jugar el repechaje con la opción de ir al grupo mundial de Copa Davis. Nos despedimos desde Medellín, también con el trabajo de Edison Mancilla en la cámara. Un abrazo. Chao Pablo, Juan Manuel, para mirar el vaso medio lleno, yo creo que lo positivo que deja esta Copa Davis es que hay materia prima con estos chicos de 20 y 21 años, con Garín y Yarri como para subir mucho en el ranking de ATP, los dos, y en Copa Davis también. Es lo que decía Claudio Dorado en su cuenta en Twitter, hay que seguir apoyándolos. Gracias Pedro. Chao Juan Manuel, buenas noches. También, buenas noches. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.